En la víspera de la celebración del Día de San Judas Tadeo, Gerardo González, oriundo de la ciudad de Torreón, Coahuila, sigue la tradición aprendida de desde niño, entregar reliquia. Es el cruce de las avenidas Lerdo y Vicente Guerrero, en donde desde hace 10 años venden gorditas a los fronterizos. Este, pues cada año lo hacemos, ahora por lo del Día de San Judas Tadeo, estamos aquí dando pozole ahí para los amigos, para los clientes y pues para la persona que pase, lo hacemos cada año, lo hacemos por devoción y pues lo tenemos, yo lo traigo inculcado desde pequeño de donde soy yo. Desde temprano comensales llegaron, muchos de ellos clientes de Gerardo, pero sobre todo fieles devotos a San Judas Tadeo, santo de las causas difíciles. Y claro que sí, él me lo ha concedido, hace días mi esposo tuvo un derrame, gracias a Dios, él anda caminando. Gerardo refiere pedir solamente seguir trabajando y teniendo clientes, pues ha sido muy bendecido desde que llegó a esta frontera. Si algún día podemos ayudar a alguien, pues también para eso estamos, o sea porque pues a mí esta ciudad me ha dado mucho, yo soy de fuera y yo estoy bien agradecido, más que nada con esta bendita ciudad y con toda esta gente de aquí y más que nada con los clientes que les vaya bien. Con imágenes de Carlos Sánchez, Nora Patricia Caudillo, Las Noticias NMás.